Bueno, Geo, vamos a ajustar la prueba Mirá, voy a ajustar primero el 101 que lo tengo acá en Tune y lo vamos a poner unos 50 vatios a ver, vamos a poner hace foco eso, no hace foco ninguno vamos a poner unos 50 vatios ahí, más o menos y el filtro de línea, entonces ahora vamos a dar al power del powerísimo este y dice que hay que esperar unos segundos y no sé qué vamos a bajar el plate entonces le vamos a ir dando potencia, potencia, potencia está todo conectado, eh tu sintonizador un segundito ahí van más o menos unos guatitos 800 vatios porque la antena de Felipe tampoco está como para meterle todo lo que dé el aparato el manual de estos dice que da 1.2 pero la verdad es que no tengo idea porque es la primera vez que lo voy a cargar como tiene que ser así que bueno, me voy a banda lateral bueno, lateral hol, hol, hol hol, 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 hol hola jaja, perinola hol, hol, hol ah no, se comporta bien, se comporta bastante si lo estás cargando mucho, estás en 200 y entonces no da nada y entonces no da nada hola 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 ah no, no, como estábamos en esa escala está poquito cargada no pasa nada, le damos otro poquito pasamos a turn entonces apago momentáneamente el amplificador esto es como manejar, debe ser como manejar un avión más o menos le damos un poquito más de power ahí arriba cuánto da hasta ahí hasta por ahí no ves y ahora ah, yo pensé que tenía bomba ay, pero no ay, si lo prendo ya ni te cuento, ¿no? ahora sí jajaja bueno, necesitamos la escala correcta aquí en 2 kW y se está calentando tararantum tararantum la microfonía Ahí, habíamos dicho que ahí, ¿no? Pero ahora sí estamos en una escala correcta Así que hoy en 80 Está bien Y multiplicado bastante bien Así que ahora vamos a estar aquí Vamos a dar un texto aquí All, 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 all Más micrófono All, all, all Hola, hola, perinola Ah, ahora sí, me gusta más porque aparte parpadea la luz No sé si ves en el video que parpadea la luz ¡Qué bueno, Geo! Hola, hola, hola A cuatro portables Probando equipo, ¿hay alguien en frecuencia? Bueno, no hay nadie porque evidentemente La banda está súper cerrada Son las nueve y media de la noche Y acá no anda nadie ¿Cómo dice Felipe? No anda en el TAT No sé quién se da ese, pero es famoso All, all, all Y bueno Picotazo es un kilomáltico Y no le quiero dar más porque aparte está Felipe acá Entonces si se rompe la antena va a decir ¡Pero quemaste la antena! Y eso es todo Eso es todo por hoy Gracias, Geo Mua